Hola, hoy quiero hablaros de algo muy cotidiano, porque ¿sabías que todo lo que hacemos en nuestro día a día son leyes físicas? Todos tenemos un científico dentro y hoy te lo voy a demostrar. Cuando éramos primates que habitábamos en la sabana, donde competíamos con otros depredadores para sobrevivir, el ingenio era clave para no morir. El ser humano usó su inteligencia para distinguirse de otros animales y fue determinante para su subsistencia. Así, la selección natural fue eligiendo aquellos homínidos que mejor aplicaban su ingenio, aquellos que hacían hipótesis, que experimentaban, reconocían patrones para orientarse o para predecir el clima o las estaciones. Estos homínidos sobrevivieron mejor y pasaron sus genes de observación y experimentación a sus descendientes. Así podemos decir que somos todos descendientes de científicos, están en nuestros genes. Somos máquinas de reconocimiento de patrones y elaborar hipótesis. Lo hacemos de forma automática y sin pensar. De hecho, te voy a demostrar cómo continuamente estás aplicando leyes físicas complejas. Las leyes de Newton son el principio de inercia, o que todo objeto tiende a mantener su estado de movimiento, la ley fundamental de la dinámica, con su famosa ecuación F igual a M por A, y el principio de acción y reacción. Estas las usas a diario y sin saberlo. Por ejemplo, la primera ley, la de inercia, la aplicas cuando el bus frena. Según esta ley, por inercia vas a salir disparado hacia adelante. Como tú ya la tienes integrada, te agarras a la barra y situas tu cuerpo para contrarrestarlo. Eso o te pegas una buena leche. Yo sé que tú, que ves date un voltio, haces lo primero. Por otro lado, la tercera ley, acción y reacción, es posiblemente la que más apliquemos cada día. La usamos, por ejemplo, para nadar. Impulsas el agua hacia atrás para ir hacia adelante. O cuando te quieres mover desde tu silla con ruedas que empujas la mesa en el sentido contrario. O el motivo por el que te duele si das un puñetazo a la pared. En realidad, este principio está en todo, aunque a veces de forma tan sutil que no nos damos cuenta. La estática es la rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos. Por estática sabemos que un cuerpo es más estable si tiene su centro de gravedad más bajo. Y también cuanto más ancha es su base. Por eso cuando vas en un barco o en un bus y sientes que te puedes caer, abres las piernas y bajas el culo. Así ganas más superficie de sustentación y haces que el centro de gravedad baje, haciendo que sea más difícil tirarte. Es pura física. También usamos con mucha frecuencia el principio de palanca. Como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. El principio de palanca muestra que usando inteligentemente el punto de apoyo en una palanca podemos conseguir un efecto multiplicador en una fuerza, haciendo que sea más efectiva. Esto proviene de las leyes de la estática, del sólido rígido. El momento de giro de un cuerpo alrededor de su eje es mayor cuanto mayor es la fuerza aplicada y cuanto más lejos se aplique esta del eje de giro. Lo aplicamos por ejemplo al abrir una botella de chapa, que hacemos palanca para abrirla, o al remar, o cuando golpeas la pelota de tenis con el brazo estirado. Saldrá más despedida si así lo haces. Las leyes de la termodinámica tratan sobre la temperatura y la energía de un conjunto de partículas. Por efectos de la termodinámica, colocamos los radiadores a ras de suelo y el aire acondicionado en el techo. También cerramos puertas y ventanas cuando queremos mantener el calor de una sala, o las abrimos si queremos que se refresque. Por termodinámica, sabemos que un trozo de hielo enfría un vaso de agua. Para calentar agua, la ponemos en el fuego hasta que hierve y tendemos la ropa en un lugar donde corre el aire. Así se rompe el equilibrio termodinámico entre ropa húmeda y aire, y más agua se puede evaporar haciendo que la ropa se seque más rápido. También sabemos que el calor de nuestro cuerpo se va por nuestra piel, por eso nos abrigamos con ropa que nos aísla del aire frío, y nos hacemos una bola cuando tenemos frío. La superficie de contacto con el aire así es mínima, y conseguimos perder menos calor. Y desde luego que entendemos el segundo principio de la termodinámica de forma natural, el que dice que la entropía siempre crece. Por eso sabemos que es más fácil deshacer que hacer, olvidar que aprender, destruir que construir. Los auriculares se nos hacen un lío en el bolsillo y nunca pasa lo contrario. O el tiempo, siempre pasa hacia adelante. Es entropía. ¿Ves cómo somos expertos en termodinámica? El agua es un medio en el que nos sentimos cómodos, tenemos integradas como parte intuitiva en nosotros sus propiedades, y así manejamos la dinámica de fluidos de forma natural. Incluso algunas leyes y principios relacionados con los fluidos, como el principio de Venturi. Este es un principio de continuidad que establece que si en un fluido canalizado disminuye la sección de la canalización, como consecuencia aumenta la velocidad a la que fluye. Seguro que esto lo has hecho alguna vez con una manguera o en la ducha. ¿Quieres que salga un buen chorro a presión? ¿Y qué haces? Pues fácil, poner el dedo en el extremo de la manguera para reducir su sección y aumentar la velocidad del fluido, como haría el mismísimo Venturi. Los patinadores para girar más rápido encogen sus brazos. Es la ley de conservación del momento angular. Si alguien se cae por un agujero en un lago helado, tú irías a rescatarlo a gatas, porque sabes que la presión que rompe el hielo es fuerza por superficie y aumentar la superficie disminuye la presión. Razón por la que cortas con un cuchillo y no con una cuchara. También buscamos el arco iris en un día de lluvia si sale el sol, porque es un efecto óptico relacionado con la luz y las gotas de lluvia. Sabes que no es buena idea usar camiseta negra en un día con mucho sol o meter los dedos mojados en un enchufe. Son actos que salen de nosotros de forma automática, sin pensar y que demuestran que tenemos un científico dentro. Ahora solo falta seguir viendo vídeos de Date un Voltio para que salga y sea feliz. Nos vemos en el próximo vídeo.